La vida se me fue, en un cerrar de ojos de ella Quedo todo con dolores en mi alma Y estos vientos pasan lentos porque siempre andan solos Ya no creo en los amores, ni en su canto que nos calma Del tiempo que perdí, no puedo recuperar Y con lo poco que me quedan, las heridas sanarán Dame un poco de tequila, solo me quiero embriagar Y lo juro por tu vida, mis ojos llorarán Y esa fecha especial, sé que la olvidaré Y el 02 del 08, 19 cumpliré Y yo sé que luego un año, ese da me dejará Pero desde hace mucho que conmigo ya no estás Porque tengo mi camino, pero no sé a dónde voy Tengo todos mis sueños, pero no te tengo hoy Soledad, mi compañera, en los momentos de dolor De hecho ya estaba muerto, te fuiste hacia un doleo Y en momentos me arrepiento de haberte conocido Aunque estuvieras conmigo, me sentía solo y vacío Con cautela y con engaño, de que te creen cupido Ahora fácilmente el corazón me hace escupido Ya no importa nada, fácilmente tú te has ido No tengo sentimientos, no siento nada por ella Si la vida a ti te ama, no le creas, te ha mentido No le digas que ella es bella, porque no ha visto una estrella Quiero seguir volando, pero mis alas cortaste Quiero seguir soñando, pero mis sueños robaste En tu vida me metiste, a la vez tú me sacaste Ahora no te tengo a ti, ni vida para desafiarte Y los temores que tenía, se han hecho realidad La esperanza que tenía, solo se echó a volar Contigo aprendí lo que nadie pudo enseñar Contigo comprendí que el más valiente llorará Paso un día más, sé que ya no volverás A lo mejor ya me cansé de esperarme y verme acá Entonces la vida se me va y no mira atrás Así que no la espero, mejor que acabe ya Escucho ese eco que dice te amo Duele saber que la pienso y la extraño Camino sin nadie, he tomado la mano La pongo en mi pecho, escucho su reclamo Es bello pensar que te tuve un año O es duro pensar que no estás a mi lado Sabiendo por ti, escalé a mil peldaños Y como basura me has enterrado Quiero volver la vela y decirle de una vez Esta no es mi última letra, la última ya la lloré Nadie me consuela, nadie me sabe escuchar Estoy sin respirar, claro me vas a matar Y te callas, dices nada, tu silencio me acompaña Quiero decirte algo, que perdí la batalla Por culpa de distancia, naciones y murallas Por culpa de tus ojos, poco a poco me olvidabas La vida se me fue, en un cerrar de ojos De ella quedó todo, con dolores en mi alma Y los vientos pasan lentos, porque siempre andan solos Ya no pruebo en los amores, ni en su canto que nos calma Y tengo mi camino, pero no sé a dónde voy Yo tengo todos mis sueños, pero no la tengo hoy Ella es mi compañera en los momentos de dolor De hecho ella está conmigo, pero no la siento hoy Ya nada importa fácilmente, tú te has ido No tengo sentimientos, no siento nada por ella Y si la vida a ti te ama, no le creas, te ha mentido No le diga que ella es bella, porque no ha visto una estrella Y los temores que tenía, se han hecho realidad La esperanza que tenía, solo se echó a volar Con ella aprendí lo que nadie pudo enseñar Con ella comprendí el que más valiente llorarán Escucho ese eco que dice te amo Duele saber que la pienso y la extraño Camino sin ella, tomado en la mano La pongo en mi pecho, escucho su reclamo Quiero volver la vela y decirle de una vez Esta no mi última letra, la última ya la lloré Nadie me consuela, nadie me sabe escuchar Estoy sin respirar, claro me vas a matar Y te calla, dice nada, tu silencio me acompaña Quiero decirte algo, que perdí la batalla Por culpa de distancia, naciones y murallas Por culpa de tus ojos, poco a poco me olvidabas